Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy vamos a volver a hablar de Nintendo Switch Lite Si, si, ya se que pesado eres David pero es que, vuelvo a repetir es que, es salir una consola nueva de Nintendo y bla 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 madre mia, empiezan a salir fallos por todos sitios yo fui muy critico con la salida de una Switch Lite y fui muy critico tambien con los errores de la Nintendo Switch clásica y lo seré si esta Nintendo Switch llega a dar algún error de los que aquí se describen porque en este canal nos caracterizamos por ser muy fans de Nintendo pero tampoco, tampoco vamos a ser de estos que no admiten un error pero creo que está habiendo una riada de información falsa, desmedida y mucha de ella irreal respecto a Nintendo Switch Lite para llamar la atención vamos a ver de que trata todo esto porque de verdad no para de salir información descabellada vamos a ver mas ejemplos y como las propias paginas webs tambien estan sacando aparte de esto chorradas de noticias como una catedral esto que es una consola portatil verdad pues ahora os voy a explicar que metodos hay para que sea sobremesa según algunas paginas webs y por supuesto no solo vamos a hablar de esto vamos a aderezar un poquito con el State of Play que tenemos esta noche donde veremos las ultimas novedades para Playstation 4 en especial sobre Last of Us dos de otras muchas cositas ya sabéis que aquí abajo lo tenéis aquí abajo tenéis el link para poder acompañarme en la retransmisión así como la del Inside Xbox que será un par de horas después que también retransmitiremos aquí y por supuesto ahí abajo tenéis un link para poder ganar una Nintendo Switch Lite completamente gratis un sorteito para vosotros dicho esto vamos ya sin más con el vídeo de hoy hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games y vamos a irnos con la primera noticia del día con las dos primeras noticias del día las dos retransmisiones que vamos a tener dentro de unas horitas y comenzamos con el Inside Xbox que se ha confirmado la hora ayer creo si no me equivoco lo tendremos a las 12 de la noche y los temas principales a tratar serán Project X Cloud Xbox Game Pass y el juego Tom Clancy Gods Recon Breakpoint además de otras sorpresas y parece ser que algo de Scarlett también podrá hacer acto de presencia lo tendremos en España a las 0.00 y también en Perú, Colombia, México, Panamá, Ecuador a las 17.00 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay a las 18.00 horas y en Argentina a las 19.00 horas pero no solo vamos a tener el Inside Xbox esta noche a las 12 tenemos un directo muy especial y muy esperado por la comunidad de Sony el State of Play ¿por qué? porque Sony este año está como que dejando un poquito aparcada esa actividad que antes tenía más a menudo en cuanto a juegos y demás y de novedades realmente de calado para la Playstation 4 y es que este directo va a ser recibido como agua de mayo por los fans de la Playstation 4 porque aquí se va a determinar el futuro de la consola de aquí a que salga la Playstation 5 con títulos muy determinantes en su catálogo como van a ser The Last of Us Part 2 que sin duda alguna Part 2 Part 2 donde vamos a poder continuar esta historia que sin duda mucha gente lleva muchísimo tiempo esperando un juego súper esperado que va a demostrar realmente si es o no es el mejor juego de la Playstation 4 con permiso de Death Stranding que aquí también hará acto de presencia aunque yo creo que no va a ser difícil superar el Death Stranding puede ser que The Last of Us Part 2 pueda quedar el Death Stranding bastante mal parado después de este State of Play y ya no solo como juego en sí sino como la atención del público porque The Last of Us es mucho The Last of Us yo espero que va a haber mucho gameplay de verdad y veremos realmente cómo va a pintar ese juego y si ese famoso gameplay era o no era verdad también en este State of Play vamos a tener cositas muy interesantes seguramente que más de Medieval por fin un juego al que se le ha prestado muy poca atención por parte de Sony y no entiendo el porqué así como alguna otra sorpresa que estaría muy bien que no se desvelasen pero en 20 minutos creo que no va a haber mucho pero os recuerdo ya sabéis tanto el Inside Xbox como el State of Play lo vamos a tener aquí esta noche en el canal y lo tenéis ahí abajo los links en comentario anclado pero vamos a ir con el tema central del día de hoy aparte de estos dos que también son muy importantes y los vamos a vivir aquí en el canal y es Nintendo Switch Lite volvemos de nuevo con las noticias de Nintendo Switch Lite dije que iba a cubrir todo lo que aconteciese en torno a ella y parece ser que las páginas web también están muy atentas a ella porque publican cualquier cosa con tal de conseguir un click fácil que luego nos dicen aquí a los canales de YouTube pero ojo a la prensa chavales lo que hay que ver he recopilado un par de noticias surrealistas que he encontrado porque no se pueden llamar de otra manera ¿vale? atención a esta noticia que me ha quedado de verdad buah con el culete torcido así es como Nintendo Switch Lite puede conectarse a una Panasonic Boombox que era como una especie de tele antigua era muy rara ¿vale? yo nunca he conocido esto lo acabo de ver hoy por primera vez atención a la noticia hoy os traemos la noticia de lo más curiosa y es que MyMateBeans un canal de YouTube que se especializa en vídeos de cómo hacerlo etc, etc, etc ha ido más allá en su intento para hacer que una Switch Lite funcione en una pantalla tipo televisión antigua ¿por qué conformarse con un televisor normal cuando puedes jugar con cualquier juego de Switch en un viejo Panasonic Boombox? bien bien este es un dispositivo de 1984 que yo no conocía de nada voy a meterme en el vídeo para que veáis vosotros qué es esto cómo ha conseguido que funcione aquí ya estamos aquí vamos a ver cómo hace para que funcione este dispositivo ¿verdad? atención ponemos el vídeo ¿vale? ponemos el vídeo lo primero y podemos ver podemos ver por aquí ¿vale? genial está enseñando el dock como diciendo esta consola no se puede conectar al dock entonces tendríamos que hacer otro método enseña esa tele extraña que parece un cassette pero es una tele rarísima yo no la había visto nunca una tele de tubo rara rara yo conocí las teles de tubo pero no esta en especial y está diciendo pues que va a conectarla ahí ¿no? y nosotros oye lo hará mediante un cable o algo ¿no? está muy bien la cosa ¿vale? muy bien aquí vemos que sale la televisión oh oh está haciendo funcionar una switch en una pantalla antigua encima pero si no tenía salida para poder reproducir vídeos ¿cómo es posible? pasamos más para adelante ¿vale? vamos a pasar más para adelante donde vemos como está manejando con un input lag de la leche el mando que eso es otra continuamos continuamos y tachán tachán creo que no hace falta ver más ¿no? no hace falta ver más simplemente ha puesto una cámara con un split que ha convertido la señal de la cámara de HDMI a señal de antena y ya está ha conseguido que ¡boom! la Nintendo Switch Lite se vea en una tele ya salió el otro día otra noticia de cómo poder jugar en modo dock a Switch y en la misma chorrada solo que en una tele normal plana como la que tenemos cualquiera en casa ¿vale? esta es la segunda chorrada que encima se publica en páginas web pero es que el titular así es como Nintendo Switch Lite puede conectarse a una Panasonic boombox ole y no diré la web no diré la web porque luego joder me vienen y me dicen que por qué digo la web que trato de desprestigiar el trabajo de una en absoluto no voy a decir la página web cada uno que busque pero de verdad que este tipo de noticias vaya tela es que es muy fuerte no se ve en una tele lo estás haciendo con una cámara de vídeo por favor pero vamos a continuar porque esto es otra atención algunos usuarios han reportado supuestamente problemas en el D-pad de la Switch y también de Joy-Con Drift pero no aquí sino aquí vamos a ver primeramente el problema del Joy-Con Drift tengo bastante curiosidad quiero verlo quiero verlo vamos a verlo vamos a ver el problema del Joy-Con Drift vamos a ver estamos viendo vale supuestamente le da ahí y se mueve y se queda moviéndose mmm bueno podría ser verdad podría ser verdad aunque tampoco me dice mucho un vídeo de 20 minutos con un reflejazo en la pantalla de dudosa procedencia que tiene bueno joder casi 100.000 reproducciones antes no tenía tantas yo ahí lo dejo vale ha salido esto pero lo que más gracia me ha hecho lo que más gracia me ha hecho ha sido otro vídeo que voy a buscarlo ahora mismo problemas con el D-pad problemas con el D-pad con esto que me recuerda muchísimo por cierto a la crucecita que tenía la Game Boy Pocket esa que tengo ahí atrás tiene una crucecita muy parecida muy parecida me recuerda mucho el tacto y demás muy bien un usuario que ha reportado un problema con el D-pad bueno vamos a ver el problema vamos a verlo que problema hay estáis viendo problema en algún sitio no termino de ver el problema que está muy duro el D-pad cuando lo pulsas y no te acostumbras a tener que pulsarlo un poquito más pero si este D-pad precisamente es súper si es súper suave si me ha sorprendido la cruceta para bien yo sinceramente opinaré que este usuario no ha tocado muchas crucetas en su vida o eso parece esto es otra de las partes que dicen que esto es un fallo de diseño de Nintendo Switch Lite también el D-pad se supone que en Resetera se ha hecho una encuesta y el 30,6% ha reportado que el D-pad en diagonal no funciona correctamente al menos que presionen con mucha fuerza yo sinceramente puede ser posible puede ser posible lo del Joy con Drift puede ser posible puede ser posible que se está magnificando de una manera bestial también el asunto también puede ser posible ¿sabéis qué es esto? ¿no han de Playstation 4 sonando? ¿sabéis qué es esto? el mando de Xbox sonando ¿por qué se reportan solo cosas de Nintendo Switch y no de las demás? ¿me lo puede explicar alguien? no, verdad se hizo el silencio Nintendo está vendiendo lo que no está escrito y da muchas visitas el hablar cosas malas de Nintendo Switch sin contrastar usuarios de Resetera vídeos de Youtube de gente desconocida y todos los que yo conozco con la Switch Lite por ahora no están teniendo problemas ¿que puede que los haya? por supuesto el día que tenga un problema vendré aquí y lo diré como bien hice con Nintendo Switch con el Joy-Con Drift que de hecho dio una solución para algunos que les ha servido para arreglarlo como para cualquier otra cosa porque yo aquí soy objetivo con los errores de la compañía que más me gusta que es Nintendo pero no ha pasado tiempo suficiente como para reportar la cantidad de errores de Nintendo Switch Lite lo siento no creérmelo siento pensar que todo es fake pero pienso que por ahora la mayor parte de esto es fake y dicho esto me despido me quedo bien a gusto de nuevo porque es que estoy alucinando con lo que está saliendo últimamente sobre Nintendo Switch Lite una rueda de noticias negativas como para intentar hundirla es que es increíble es que es flipante pero bueno en fin dejadme aquí vuestras impresiones vuestras opiniones y por supuesto acompáñadme en el State of Play y en el Insight Xbox que tendremos aquí esta noche en el canal y lo tenéis por ahí abajo programado corred a darle ahí un buen like y una campanita para que os avise ese sorteo que tenéis por ahí y por supuesto si os ha gustado este vídeo dadle un like muy fuerte suscribíos y compartid todas las redes sociales aquí abajo en descripción y aquí abajo en descripción también tenéis un link a Instagram Gaming juegos digitales muy baratitos y también tenéis otros links de interés como Twitch donde esta noche no sé si emitiremos pero el resto de días sí cuando no haya conferencias tan importantes como las de hoy y dicho esto ya sabéis que mañana aquí en Youtube más y mejor porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind The Games ¡Gracias!